No puede ser, no es posible pedir un parrar con buenas calles, que ya se empieza a ver turístico. Si ustedes se están dando cuenta, están llegando muchos camiones visitando parrar, vienen de escuelas. Nos estamos encontrando con las calles inundadas de ambulantes, que vamos a cambiarle el nombre a ambulantes. Vamos a ponerle comercio informal. No son ambulantes, es comercio informal. Hay que crear una conciencia de tener un parrar limpio. No les estamos pidiendo que dejen de trabajar, sino que se metan a una economía formal. No puede ser, ahorita con tantos apoyos que tiene la presidencia para los empresarios, que ellos no entren también.